Esta inflación devastadora causa que otras 12 tiendas sufran un devastador colapso y los lleve a la quiebra. Lamentablemente, cientos de miles de personas han sido despedidas, y probablemente si tú trabajas en las compañías que mencionaremos a continuación, ya fuiste despedido. Miles de personas se están huyendo de Estados Unidos a México, en busca de salir de un país hundido en una tormenta económica que borra las expectativas del sueño americano, y lo que nunca el mundo se hubiera imaginado, está pasando. La situación se ha vuelto insostenible, en donde ser despedido de tu trabajo se ha vuelto cotidiano, ya sea por recorte presupuestario o reestructuración de la empresa, o porque éstas se van a quiebra, dejando al ciudadano en la calle de un día a otro por lo que han optado a migrar. Ahora, aunque no son los migrantes los que están huyendo, hay aproximadamente un millón de ciudadanos nacidos en Estados Unidos, que han escapado agobiados por la terrible y altísima inflación actual, viviendo en México, país al que ven como un oasis, con la idea de ahorrar y vivir mejor. Portales web como Telemundo anuncian reportajes como cada vez más estadounidenses se van a vivir a